y dieron la salida y se fueron a la lucha muy buena la partida para todos al centro light of the world está asumiendo la delantera este felio viene adelantando en la baranda first degree también en la lucha ruler of the night light of the world domina por el pescuezo a la parte de afuera first degree le pone presión adentro lo hace este felio a cuerpo y cuarto de la lucha en el cuarto lugar se coloca sope seguido afuera por big royal lineage luego está quedando sexto aunque bastante cerca el ejemplar rural of the night más atrás corre dynamax prime en la última posición este felio viene rebasando y pasa a dominar en el poste de los 800 metros lo hace por el pescuezo light of the world y face degree lucha en el segundo a medio en el cuarto bien afuera está sope en el quinto a dos luchan big royal lineage afuera y ruler of the night adentro en los que ni en los 600 finales y felio domina por cabeza light of the world vuelve a la carga la parte de afuera medio sope se coloca limpio en el tercer lugar en el cuarto a cuerpo y medio queda first degree en el quinto desvía hacia afuera y viene adelantando ahora lentamente ruler of the night les entran en la recta final al frente light of the world domina por medio cuerpo sope le amenaza a la parte de afuera en el segundo este felio queda en el tercero en el cuarto a la parte de afuera ruler of the night en los 150 sigue dominando light of the world por un cuerpo claro sope en el segundo lugar en los últimos 75 light of the world despega cuerpo y medio light of the world gana por cuerpo y medio para el segundo llega sope el tercero de ruler of the night 1 23 y 2 quintos el tiempo marcado aquí por light of the world marcado aquí por la parte de afuera en el cuarto a 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 la parte de afuera en